Oye, homenaje a mi tío, Barto Alonso, el grande No tiene la cabeza de elefante, no tiene la cabeza de gigante Por eso todo el mundo a la legrita, pepe, cabecita No tiene la cabeza de elefante, no tiene la cabeza de gigante Por eso todo el mundo a la legrita Pepe, cabecita Pepe, cabezón, el gran vacilador paseaba en un bus un día Y sacó la cabeza para ver que pasaba una linda mujer Y no vio un camión que en forma de ciclón la calle toda se cogía Y de aquella cabeza el pedazo mayor en la calle encontró su sillón Ya no es cabezón, por eso se le grita Pepe, cabecita No tiene la cabeza de gigante, no tiene la cabeza de elefante Por eso todo el mundo a la legrita Pepe, cabecita Dice que no hay nada, ya no hay nada, pepe, cabecita Ya no hay nada, ya no hay nada, pepe, cabecita Pepe, cabecita Pepe, cabecita Dímelo ahora Ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, pepe, cabecita Ya no hay nada, pepe, cabecita Ya no hay nada, ya no hay nada, pepe, cabecita Ya no hay nada, mami Pepe, cabecita Mira, el lón para abajo Pepe, cabecita Pepe, cabecita Pepe, cabecita Oye Con mucho cariño pa' ti Mi tío Pacho Alonso De los hombres